Tire de noticias, información de último momento. La información de último momento a las 12 del mediodía, 8 minutos, y abrimos el momento Gigarret, Beba, ¿te parece? Así es, abrimos el momento Gigarret, información de último momento, 12 del mediodía, 8 minutos. Ya estamos con el momento Gigarret, está Manuel Chese, adelante, ¿qué pasa? José, bueno, estamos ubicados en el Hospital Iturraspe, en la puerta de este nosocomio, porque la información de último momento marca que hubo una denuncia en la parte interna por el Consejo por malversación de fondos por parte del mismo personal. La información marca que hay personal demorado, hay personal a disposición de la justicia, que llegó también una orden por parte del Ministerio Público de la Acusación, y que hay también elementos que quedan a resguardo y a disposición para la investigación. Bueno, reiteramos entonces estos procedimientos que comenzaron ¿hace cuánto aproximadamente, Manu? Una hora, como mucho, no tardó mucho tiempo, porque tampoco intervino la policía, sí intervino el personal de seguridad privada, perdón, el personal de seguridad que está dentro de la misma institución, del mismo nosocomio, no es que vino personal también de la calle, ni de cuerpo, ni de frontería, tampoco por el momento actuó la agencia de investigación criminal, sí llegó una denuncia y está a disposición del fiscal y de la parte del Ministerio Público de la Acusación, justamente las elementos que marcaban. Bien. Bueno, un requerimiento de información, ¿ya la situación ahora es normal? Sí, 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 la información es normal, es llamativa y obviamente también una gran actuación por parte del Consejo, entender que también el Consejo está formado por distintos personales, representantes de la comunidad, representantes del Estado, representantes también del personal, son distintas personas que forman cada uno una pata de esta mesa que controla a la par del directorio del Hospital Iturraspe y dieron intervención, apenas notaron este movimiento raro, podemos decirlo entre comillas, de algunos ingresos que no estaban llegando al personal del hospital. Manu, gracias. Perfecto, lo último, José, marcarte que, bueno, la situación si bien está controlada, obviamente el ánimo por parte de aclarar las cosas desde la dirección del hospital, que hay algunas computadoras que están retenidas, es un monto que debería haber llegado al personal del hospital, tanto médico como personal que está abocado a la salud, y hay otro personal, me dicen más de cinco personas, que están separadas de su cargo, y al hacer, obviamente, parte de esas áreas, como por ejemplo informática, donde hay algunas computadoras resguardadas, la situación es compleja, y están tratando de cambiar algunas cerraduras por resguardo hasta que lo destine la justicia. Bueno, complejo, ¿eh? Delicado todo. Lo que hacían, claro. Sí, a ver, para tratar de desarrollar, es, hay hace un tiempo, creo que desde el 96, hay un decreto provincial que marca que el 30% de la facturación de las obras sociales se reparte para el personal del hospital, tanto médico como el resto del personal. Ese 30% lo manejaba parte de una administración, me marcan, y el consejo hace unos días notó una irregularidad que no cerraba los números en ese paso, en ese cobro del 30% para el personal de salud del hospital, y es por eso que empieza a investigar. Llega una denuncia al Ministerio Público de la Acusación, el Ministerio da el ok, y obviamente se genera, podemos decirle un pequeño allanamiento por parte interna, no es que intervino alguien externo, sino el mismo consejo del hospital termina interviniendo con el personal de seguridad, y secuestran, retienen, mejor dicho, no secuestran, retienen algunas computadoras de la zona de informática, y hay personal justamente, tanto del área de informática, administrativo, del área de la zona, a disposición de la justicia. Manu, excelente, gracias. Abrazo, grande. 12 del mediodía, 12 minutos, la temperatura 15.